El CRIMEN 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 Como siempre, el Señor busca redimir a su pueblo caído, incluso cuando le falla abiertamente. Después de hacerle estas preguntas, Dios aconseja a Caín. En primer lugar, Dios exhorta a Caín a hacer lo bueno, a obrar rectamente, en un llamado al arrepentimiento y también a que pueda él cambiar de actitud. Dios le promete a Caín que será aceptado y también será perdonado. En cierto sentido, está diciendo que Caín puede contar con la aceptación de Dios, pero debe hacerse con los términos de Dios y no con los de él mismo. Por otro lado, si no haces lo bueno, el pecado ya está a la puerta y te seducirá, pero no debes enseñararte de él. El consejo de Dios ha revelado la raíz del pecado y ésta se encuentra en Caín mismo. Caín, nuevamente, Dios aconseja a Caín y busca guiarlo en el camino que debe seguir. El segundo consejo de Dios se refiere a la actitud que debe asumir con este pecado, que está a la puerta y al acecho y ansioso por controlarte, le dice Dios a Caín. Dios recomienda el autocontrol. Tú debes dominarlo y ser su amo. El mismo principio resuena en Santiago cuando explica que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El Evangelio nos ofrece la promesa no solo del perdón por el pecado, sino también la victoria sobre él. En definitiva, Caín no tenía a nadie a quien culpar por su pecado, sino a sí mismo. Generalmente, no es así con todos nosotros también. La pregunta para reflexionar entonces en este día es, ¿qué nos enseña esa lamentable historia sobre el libre albedrío y que Dios no nos obligará a obedecer? Amigos, familia, esperando de que esta lección Escuela Sabática sea de bendición para todos nosotros, esperamos que pueda ser reflexionada. Que tengan un buen día en sus actividades. Saludos. 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 Saludos.